qué tal amigos aquí tenemos una fuente de poder de una computadora la cual no enciende vamos a revisar hacer una inspección básica a simple vista a ver qué se le nota yo ya posteriormente le he quitado los tornillos y la he destapado y él he notado que hay algunos capacitores que explotaron como este que está acá que lo único que vemos es el papel de un capacitor electrolítico aquí tenemos otro capacitor hinchado una sobre intensidad este que dañó sus componentes o hay algún elemento ya sea un transistor algún diodo en corto que hizo que esos capacitores principalmente este capacitor explotará posteriormente aquí en lo que son los condensadores de de salida vemos también que aquí hay un capacitor que también está hinchado este capacitor y este otro también están hinchados quiere decir que esos capacitores están dañados hay que reemplazarlos y aparte de eso hay que revisar si hay algún transistor algún diodo algún elemento en corto por aquí también puede notar que el mismo bombazo hay una resistencia que es esta que está acá que se quemó de viaje se nota que se le cayeron los colores ahí lo único que se nota es este unas rayitas blancas que eso es interno en la resistencia también están dañadas esa resistencia está añadiendo sabría que revisar diodos transistores bueno compañeros ya hemos reemplazado los capacitores que estaban hinchados que serían estos cuatro capacitores estos tres los vemos que están hinchados son capacitores este estos grandes de 10 de mil microfaradios 10 voltios y este otro de este 470 microfaradios a 16 voltios este era el que estaba completamente estallado reventado que gracias a una fuente vieja que tenía por ahí me pude dar cuenta que ese era un capacitor de 47 microfaradios a 50 voltios lo podemos ver acá donde este capacitor se reemplazó y este otro que está acá aparte que reemplazamos este que era el que estaba completamente reventado este de color gris y este otro negro la resistencia que creí que estaba dañada en realidad está quemada los colores pero esta resistencia está buena sigue marcando 15 kilómetros diodos transistores que están por acá se encuentran en buen estado ya la fuente este en realidad lo que tenía era sólo capacitores cuando los capacitores están hinchados las fuentes dejan de trabajar ya no van la atención a la salida y aparte de eso que el fusible ahora procederemos a encender la fuente para encender una fuente de este tipo lo que hay que hacer es un puente en esta regleta entre el verde y cualquiera de los negros entonces lo que hacemos es tengo el verde conectado voy a puentear con uno de los negros y ahí escuchamos el ventilador que entró a trabajar ahí lo vemos vamos también a medir con el tester las tensiones que nos van a estar que nos están generando los las salidas de la fuente entonces con el cable rojo debería estar marcando una tensión de 5 voltios y con el cable amarillo que se está acá debería estar marcando una tensión de 12 voltios en este caso tiene 11,9 es una tensión aceptable también podríamos medir la fuente que nos genera o la salida que nos genera 3,3 voltios que es este cable anaranjado lo medimos acá y comprobamos en el tester que en realidad está marcando 3,3 voltios y de esta manera ya la fuente quedó arreglada tuve que hacerle un remiendo con un fusible de este tipo porque el fusible que tenía la fuente por supuesto que se fundió se dañó y no lo tenía entonces hice un pequeño un pequeño podemos decir un pequeño magyber para poder solucionar y colocarle un fusible mucho más grande en cuanto a tamaño pero la capacidad de la amperaje sigue siendo igual es un fusible de 5 amperios y de esta manera ya la fuente está trabajando aquí procederemos a apagarla desconectando la terminal y vemos que el abanico o el cooler deja de funcionar una fuente que fue reparada que ustedes también la pueden reparar en este caso solamente fueron capacitores o condensadores siempre los que estaban dañados pero siempre hay que revisar la parte caliente de una fuente conmutada y la parte fría verificar que todos los componentes estén en buen estado muchas gracias 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 muchas gracias